Petrismo criticaba duro a esposa de Duque por gastos, pero no habla de Verónica Alcocer. Los gastos excesivos de la primera dama se volvieron tema de discusión en el país, pues muchos le enrostran que no sigue las propuestas de su esposo en campaña. Verónica Alcocer ha pasado más tiempo defendiéndose de las críticas de diversos sectores de la vida nacional que dedicándose a las funciones que tiene asignadas como primera dama. Su presencia en eventos sociales para disfrutar de la buena vida y apariciones públicas en espacios en los que habitualmente las esposas de los presidentes no aparecen ni por las curvas ha hecho que muchos pongan el grito en el cielo. Y es que según una investigación de La Silla Vacía, la primera dama se estaría gastando más de mil millones de pesos en extravagancias que pocas mujeres pueden darse en este país. Por ejemplo, Alcocer tendría a su disposición un maquillador personal, vestuarista, fotógrafo y una asesora con suelo y ministra. Contratos, aparentemente, por tres entidades públicas para encargarse de la imagen, la agenda y la compañía de la primera dama, según comentó el medio anteriormente citado. Cabe resaltar que, en su momento, ni María Juliana Ruiz, esposa de Iván Duque, ni María Clemencia de Santos, esposa de Juan Manuel Santos, tenían contratados vestuaristas y maquilladores personales. En los anteriores mandatos, personajes relevantes del petrismo como Gustavo Bolívar lanzaron cuyas contra Ruiz por el festín de derroche y corrupción, que, según él, había en el mandato de Duque por cuenta de la utilización del avión presidencial para mover a la entonces primera dama. Francia Márquez, actual vicepresidente de Colombia, tampoco guardó silencio a la hora de criticar a la esposa de Iván Duque cuando ella viajó de Cartagena a Bogotá por un vestido que iba a utilizar en un evento social. Tiempo después, Márquez estuvo involucrada en un episodio similar al usar un helicóptero de la Fuerza Aérea, para moverse de su casa a visitar a su familia en el corregimiento Dapa, municipio de Yumbo, Valle del Cauca. Otra que alzaba la voz contra María Juliana Ruiz era la congresista Máfe Carrascal Rojas. En su momento, sus críticas estuvieron dirigidas a la creación de un premio por parte de Conciencias, con el nombre de la ex primera dama, dejando en el aire la pregunta ¿Cuántas mujeres merecen realmente ese honor?